Un punto negro en la historia del imperio otomano, era la ley del fratricidio. Esta ley permitía a un sultán matar, gracias a una fatua, sus hermanos príncipes, para evitar una confrontación potencial por el trono. Pero hay muchas cosas que usted probablemente no sabe acerca sobre esta práctica. Para los otomanos, el sultán era la figura más importante de la dinastía. Él representaba el centro del imperio, y su presencia y su seguridad eran necesarios para la continuidad del linaje otomano. Por eso era necesario, según ellos, eliminar cualquier persona que era un peligro para el sultán y la dinastía. El acto de fratricidio fue legalizado por primera vez por el sultán Mehmed II, el conquistador. Él había notado que mientras que todavía estaba vivo, sus hijos ya estaban comenzando a luchar por el trono, y debido a esto, y para evitar las guerras por el trono donde morirán mucha gente inocente, decidió legalizar la ley. La ley Mehmed II permitía a un sultán matar a sus hermanos, solo si éstos han cometido un delito, por ejemplo una rebelión o una traición, y en ningún caso fue permitido matarlo sin razón. Desafortunadamente, esta ley fue posteriormente utilizada de manera incorrecta por varios sultanes más tarde. Varios sultanes como Selim Yavuz, o el sultán Beyazid y otros habían aplicado la ley, pero los historiadores insisten en que tenían todas las razones para hacerlo, debido a que sus hermanos hacían acuerdos con otras dinastías como la dinastía de Safavid, en contra de la dinastía otomana o del sultán, y esto fue considerado una gran traición. Por desgracia, muchos otros sultanes han utilizado esta ley en el camino equivocado, por ejemplo el sultán Murad III, que mató a sus hermanos sin motivo. La ley del fratricidio desapareció durante el reinado del sultán Ahmed, que establecía en su lugar la ley del príncipe mayor, Ekberberched, y la ley del Cafes. Pero eso no duró mucho ya que el fratricidio regresó durante los reinados de los sultanes Osman II y Murad IV. Las opiniones sobre este tema se oponen. Algunos creen que el fratricidio es una de las principales razones de la abolición de la dinastía otomana, ya que la mayoría de los príncipes que estaban realmente capaces de gobernar la dinastía eran víctimas de esta ley. Mientras que otros creen que la abolición de la ley durante el reinado del sultán Ahmed, ha afectado negativamente a la dinastía ya que la ley fue sustituida por el sistema de Cafes lo que dio resulto a sultanes locos, como el sultán Mustafa. Firm. ¡Gracias!